A ver, atentos, significa que aunque eran niños con ilusión y aunque eran niños con ilusión, nuestro amor tiene un poco de esperanza y yo creo que ellos... Hola, 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 ay chicos tenemos un problema, hola, hola, hola todos saben que no soy de fiar, de los fuentes, soy el más perverso si quieres te lo digo verso, no me gustan los niños tampoco, las niñas lo sé, soy malo, por favor no me ríen si quieres algo que me parece rezar, da igual lo que haga, que me lo voy a caer a ver, 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 a ver tranquilo, tranquilo sentados a ver que le pido la chorada y me gusta la que se siente y me gusta la mejor que se siente porque la cosa es fuerte me gusta me gusta así sin rodeos y resulta que nuestro mundo con Roselio Pedrino y va a desaparecer pero eso no es importante, eso es gravísimo y por mas que pienso solo me lleva un sol don Lui don Lui don Lui don Lui don Lui y si, es verdad solo nos pueden ayudar en esta empresa las estrellas las estrellas o queréis mejor verla vosotros Ya me lo imaginaba Claro, es que está muy interesante Bueno, pues no hablemos más Yo voy allá arriba Con un buen paquete de palomitas A ver lo que ocurre Hasta siempre chicos Con cien cañones por bata Viento, boca, toda vela Hola Hay un momento en la estrella Chicos, ni nadie Te consentí a mi clase Ya estamos avisando Nadie, Nadie, ¿dónde estás? No me pierdes No te has miedo Como después es mi esposa No me los digas Si algo no es Pero me No te has miedo En las palabras de la gente Está la solución De la solución ¿Qué? Ahora que ya Seguí una deuda Rezando En mi corazón Ahora que estoy A oscuras en En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón Este Lo que va a ver Si te empezaron Por Seguir En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón Y necesitas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.